No, o sea, todas las enseñanzas que vienen ahí, las personas lo hacen por lo único que estamos haciendo por usted. No porque quieres, no porque lo lo publican. Ahí está, tú quieres tomar tu mano, si no, no. Entonces a mí, Salvador, me gusta. A mí Salvador, me gusta. Me gusta lo que respeto las literaturas. Esto me ha enseñado cañón en la vida. De neta, ¿eh? Y ya tengo mi maestría también. Hasta para hablar, Salvador, hablas mucho más, ya mucho más tranquilo, mucho más que cuando las primeras veces... Ah, no, sí, no, es que entré así con las dos.